A continuación vamos a hacer la creación del taller de aprendizaje de nuestra guía de marketing y ventas por internet. Vamos a presentar el caso de Pedro Collazos, de 26 años, técnico en confección textil, que al juntarse con unos amigos, estos le presentaron su página web dedicada a zapatería de moda y le dijeron que teniendo una página web y haciendo marketing online incrementaron en un 48% sus ganancias. Así que Pedro, que no tiene muchos conocimientos en informática, pero es usuario de redes sociales tales como Facebook y Twitter, decide crear su página web mediante nuestro tutorial, nuestra guía de marketing y ventas por internet. Lo primero que va a hacer Pedro es ingresar, seguir los pasos de nuestra guía y crearse una cuenta en Doteca y vamos a ingresar a esta cuenta, vamos a entrar loggeándose con su usuario y con su contraseña. Nos vamos aquí al panel de dominio y vamos a poder ingresar aquí en Add Domain, vamos a poder ingresar el dominio, ingresar el nuevo dominio. En este caso se va a llamar Collazos Pima. ¿Por qué escogió Pedro Collazos Pima? Porque en su marca, sus facturas, sus boletas, todo está con Collazos Pima. Entonces él quiere hacer justamente una marca de esto, ¿no? Cuando ingresa el nuevo dominio, vamos a tenerlo aquí. Ingresamos el nuevo dominio y vamos a elegir Free Dominio.